Jamás haré lo que usted, madres, madres como la mía, que se pueden atrever a abandonar a un ser indefenso. Mira, no te precipites. Piénsalo bien. A mi lado, tu hijo tendría todo lo que tú no puedes darle. Yo me basto sola para ser madre y padre de mi hijo. Váyase. No seas necia. Te estoy ofreciendo una mejor vida. Max, Max adora a ese niño. Y yo no sé, no sabemos nadie si va a poder recuperar al pequeño Osvaldo. Hazlo por él. Hazlo por él, si tanto lo amas. Dame a tu hijo. Dame al pequeño Juan Pablo. Yo amo a Max. Y por ese mismo amor que le tengo, jamás me desprendiría de mi hijo. El pequeño Juan Pablo es el triunfo de nuestro amor, del amor que nos tenemos. Váyase. Váyase y no vuelva a buscarme. No va a volver a ver a mi hijo nunca más. Nunca más volverá a ver a mi hijo ni lo volverá a tener en sus brazos. No, sí lo voy a tener. No, no. No lo va a tener en sus brazos porque ni siquiera es su abuela. Mi hijo no lleva su sangre. Gracias a Dios, gracias a Dios, Juan Pablo no es carne de su carne. Váyase. 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 ¿Está en un cárcel y vas en lugar? No. María Desamparada, yo soy tu padre. Tú eres mi hija. Tú eres carne de mi carne. Mi sangre de mi sangre. Si es un padre lo que necesitas, ya lo has encontrado. Yo te cuidaré y te protegeré. Yo seré tu padre. Ese padre que tanto necesitas. Es tu hijo, María Desamparada. Es tu hijo. Tú eres mi hija. Yo soy tu padre. Tu padre, usted se molesta demasiado por mí. La fruta es muy buena para ti y para mi nieto. ¿Su nieto? ¿No lo quieres cargar? ¿Puedo? Claro. ¿Es su nieto? Gracias, señor. ¿Por qué está usted llenando? ¿Es su abuelo? Es su nieto. Es su nieto. Es su abuelo. Estoy dándole gracias al señor, hija. Y me emociona más de lo que tú te imaginas. Mi padre. Papá. Papá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lenora ¿Estás bien? ¿Puedo pasar? Adelante ¿Puedo acompañarte? Claro Me quedé muy preocupado ¿Qué quería la señora Sandoval? Comprarme a mi hijo No puedo creer No me estás hablando en serio Completamente La señora Victoria vino a ofrecerme dinero A cambio de que le entregara a mi hijo No puedo creer Esta remora lo siento mucho Mira, no quiero que me malinterpretes No quiero que pienses mal de lo que voy a decir No se lo habrá pedido Max para poder estar con su bebé No, 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 claro que no Max sería incapaz de hacer algo así No digamos incapaz Nunca acabamos de conocer a la gente Y Max te ha demostrado que sí es capaz de hacerte sufrir Y de muchas cosas más Por favor Está bien, está bien Ya, no vamos a hablar de él Mucho menos en este instante Y mucho menos Hablemos de la señora Sandoval Es una mujer que no tiene principios Yo no creo que exista una mujer que pueda vender a su hijo No, estoy mordiendo la lengua Hay mujeres mucho peores que la señora Sandoval Hay mujeres que no tienen el más mínimo instinto maternal Que están huecas, que están vacías Nunca creí que la señora Victoria fuera capaz de hacerme todo lo que me ha hecho Que ahora vemos Corazones no sabemos ¿Qué cierto es eso? Ya, Bebe Que nunca tengas miedo, mi amor Porque yo te quiero mucho Y siempre vamos a estar juntos Vas a tener todo mi amor de madre Es lo mismo que el padre Juan Pablo me negó ¿Qué? Tanora, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué trataste al padre Juan Pablo como no trataste? Sí Alonso, te voy a decir algo que es muy delicado El padre Juan Pablo me reveló quién es mi verdadero padre Pero, Tenora Eso es una excelente noticia Al contrario Es la peor noticia que me pudieron haber dado Wow, wow, frena, frena ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que tú estabas buscando ¿Quién es tu papá? Mi padre Juan Pablo ¿Qué? Lo que escuchas El padre Juan Pablo es mi papá Él fue el que me abandonó Y estoy segura que él fue el que me arrebató de las manos de mi madre para ocultar su pecado Ahora entiendo tu reacción con él Has de haber estado en shock Por la noticia y por eso lo trataste así Es que me ha sacudido Me ha estremecido hasta lo más hondo de mi alma Y derrumbó muchísimas cosas en mí Yo no sé Yo no sé Imagínate Yo no tengo Pero entiendo que es la primera impresión No sé Tenora, por favor No llores Trata Trata de De entender Trata de comprender Que con el tiempo se cura todo Trataré 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 Pero eso es algo muy grande Es algo doloroso Demasiado doloroso Ay, Dios mío Dios mío Ternura Trata de verle el lado positivo a esto Al fin y al cabo Despejaste una de las incógnitas más fuertes de tu vida Quienes eran tus padres Ya lo sabes No No ¿Cómo no? ¿Cómo de que no? Si el padre Juan Pablo es tu papá ¿Te debió haber dicho quién es tu mamá? No ¿Cómo sí? Se negó a decírmelo Ay, Dios mío No lo puedo creer ¿El padre Juan Pablo es tu papá? Sí, Natín No sabes el terrible dolor que me causó saberlo Mi hija ¿Y qué piensas hacer? No volver a verlo nunca Me ha heliado ya Bernarda Sí No 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 Es que no vas a abrazar a tu abuela, a tu abuela, a tu abuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!